Si me dejan me fumo una libra de esa huel Ha servido los problemas y me pongo bien hiper Para el enemigo compre la sisa, huela entera Un Toyota y adorando, un malaren, un malaren Si me dejan me fumo una libra de esa huel Ha servido los problemas y me pongo bien hiper Para el enemigo compre la sisa, huela entera Un Toyota y adorando, un malaren, un malaren Aterrizando cabrón, tu tiempo acabó, hoy llegué yo Tú que eres a huel, tú payan esto Paseo a un palo, me cansa la glow, el jefe de todo, el fundador De que las putas me van al culo Bote la roleta en el brazo, cabrón Enganché un hublo, enganché un hublo Real así Si ustedes los mató cabrones sin engancharme una glow Tu puta yo sonó, le meto con la gucci y no dice que no Tu corazón focao, el mío coronó La vieja me dice que nunca le pare, que la vida Dios me la dio Pa' que en un futuro yo tenga de todo Y ahora pidan permiso cabrones, que en el malaren los caso ató Y están atrasados y eso lo notó, eso lo notó Una pinta cabrona y esto de vestir y chulear lo inventé yo No olvides de los 6 y el cassette, porque ahora soy yo que es su flow Y a mi lado una pila asesino Y a mi lado una pila asesino Y a mi lado una pila asesino Nadie me ayudó y ahora estamos por encima Ahora tengo de todo, dime que fue Paraguay por loquita la PBRD Tu puta te robé Dime que fue Se quedaron abajo, lo metí y la olla y me lo cociné Si me dejan me fumo una libra de esa huel Ha servido los problemas y me pongo bien hyper Pa' el enemigo compré la sisa huela entera Un Toyota y ahora ando un malaren, un malaren Sorry, sorry, si le metí a tu puta cabron don't worry Pasto y mole, tu puta se nota y se pone horny Tengo money, contando contando se me hace funny Tengo money, contando contando se me hace funny Si me dejan me fumo una libra de esa huel Ha servido los problemas y me pongo bien hyper Pa' el enemigo compré la sisa huela entera Un Toyota y ahora ando un malaren, un malaren Sorry, sorry, si le metí a tu puta cabron don't worry Pasto y mole, tu puta se nota y se pone horny Tengo money, contando contando se me hace funny Tengo money, contando contando se me hace funny It's gay, gay, yeah Re, 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 re F, la polvida No! 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 No!